Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y en esta ocasión te traigo el video de algunos productos que ya me terminé. Así que si quieres ver cuáles son esos productos y cuál es mi opinión, solo quédate a ver este video. Ok, voy a empezar con esta loción, esta loción es Control Acne, es esta de aquí, vean todavía tengo su caja que es esta. Esta de aquí la encuentran en Walmart y tiene un precio de, no me acuerdo cuánto cuesta, pero cuesta menos de 100 pesos. Esta loción no me gustó para nada, me sacó más acné, no me ayudó con el control de grasa, no me ayudó en absolutamente nada. Huele muchísimo, muchísimo a alcohol, la verdad no la volvería a probar como podrán oír, ya me la acabé, me la tuve que acabar, no voy a tirar el dinero a la basura. Pero no la voy a volver a comprar, nunca yo creo. Otro que sí voy a volver a comprar igual, me lo acabé todo, es el agua de amamelis. Esta agua cuesta alrededor, cuesta creo que la mitad de esto, o sea, si esto me costó, cuánto me costó, no me acuerdo cuánto me costó, pero esto cuesta como 35, 40 pesos cuesta este. Entonces este, este no huele tanto a alcohol, sí huele a alcohol, pero no huele tanto. Con este no me arde la cara, cosa que con este sí me pasó, con este me ardió muchísimo, muchísimo el rostro. Y con esta no, con esta me la puedo poner y no me arde el rostro, no huele feo, no es un olor agradable, pero no huele a alcohol, cosa que la otra sí huele muchísimo a alcohol, esta no. Y pues esta sí la voy a volver a comprar. Otro, de igual manera, que me salió bastante, bastante bueno, es este delineador de aquí. Ah, esta es la marca. Disculpen mis uñas, ya me las voy a pintar. Este delineador es bastante económico, cuesta alrededor de 30 pesos, lo encuentras en cualquier lado, en cualquier tiendita que venda el maquillaje, yo lo he visto. Este delineador me gusta bastante, bastante bien, ya que tiene el tono, el color negro sí es algo potente, no es nada brilloso, así que este sí lo voy a volver a comprar. Otro, otro que también me gustó bastante, bastante bien, es esta crema para depilar. Es de esta marca. Esta cremita, yo la compré en bodega ahorrera, me costó alrededor de 10 pesos, compré dos, y con una de, con un sobrecito de este, me dio para depilarme lo que viene siendo de lo, de mi rodilla hacia abajo, de los dos pies. Esta cremita sí se las recomiendo, no me, no me sacó granitos, no me puso, no me puso roja la piel, así que esta sí se las recomiendo al 100%. Eh, vamos con, eh, estos dos desodorantes, son de la, como les decía, estos dos son de la misma marca, eh, tienen, eh, diferentes, eh, propósitos, pero este de aquí no me gustó, para nada, pero para nada me gustó. Eh, me dejó la ropa como amarilla, no sé, le dejó manchas a mi, a mi ropa, cosa que este, este no deja nada de manchas, te protege, incluso si se te llega a olvidar que, eh, ponerte desodorante, eh, bueno, en mi caso no me apestan las axilas, eh, y este sí se los recomiendo al 100%, es este de aquí, incluso yo ya, eh, tengo otro, este ya definitivamente ya me lo acabé, el otro, eh, lo acabo de comprar, y este, este no se los recomiendo, les digo que, eh, me mancha bastante la piel, controla el olor, eso sí controla el olor, pero, eh, no me gusta que me manchen, eh, lo que es las blusas, eh, la verdad no me gusta andar con las blusas así manchadas, entonces, eh, este de aquí no se los recomiendo por esa, por ese motivo, porque mancha muchísimo la ropa. Ahora, tengo estos dos, eh, champús de aquí, las, los dos son de la misma marca, es de la marca Cedal, eh, los dos, ya me los acabé, este es transparente y como pueden ver ya no se ve nada, le saqué todo, 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 porque este de aquí me gustó muchísimo más que este, los dos huelen bastante bien, los dos, eh, me funcionaron los dos, pero el que sentí que me funcionó muchísimo más fue este de aquí, estos igual tienen un precio alrededor de, no me acuerdo si de $35 pesos, pero no pasa de los $50 pesos, y estos sí se los recomiendo muchísimo, eh, ahorita ya compré otro champú de, no es de esta marca, pero, eh, estos dos, los que son mis champús favoritos, son estos dos de Cedal y los de 3M, así que, este, bueno, estos sí se los recomiendo, como les digo, el olor huelen bastante, bastante bien y los dos me funcionaron. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te hayan gustado este video, no olvides suscribirte y prender las notificaciones, al lado del botón de suscribirse hay una campanita, pícale a la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis videos, no olvides darle manita arriba si te gustó este video y nos vemos en el próximo video. ¡Bye, bye!